Llegó la Navidad, muchos hogares venezolanos y en el mundo han sufrido la pérdida de algunos de los integrantes de su familia. Tal vez estén pensando que estas navidades no serán iguales que las pasadas por la ausencia de los seres queridos que ya no están. Si bien es cierto, no hay quien ocupe su lugar. Pero mis amados, el autor de las navidades es el dador de la alegría y sigue estando en nuestros corazones. Por lo tanto, nuestro mayor deseo de felicidad es que seamos más unidos y brindémonos más apoyo los unos a los otros. ¡Felices Pascua y próspero año nuevo con Cristo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!